¿Cómo estás? Buenos días, Carola. Claro, responde al comportamiento natural de un virus como el SARS-CoV-2, sin embargo, preocupa la cantidad de contagios que hemos visto, principalmente en la última semana. La región metropolitana ha tenido un aumento exponencial de los contagios y todo indica que probablemente será la situación que viviremos por lo menos en el mes de junio y julio, que son los meses más fríos y que corresponden precisamente al invierno. Vamos a conversar de esto que muchos han llamado como la quinta ola, sin duda es un rebrote por lo menos. Para eso estamos con el doctor Jaime Labarca, el jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Católica. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Daniela. Doctor, conversamos de esto, bueno, hay un aumento de los contagios, es evidente. ¿A qué se debe? Porque se veía que se podía venir esto. Sí, tú lo has dicho muy bien, Daniela, han aumentado los contagios y al menos podemos hablar de un rebrote y claramente, y algunas personas hablan de quinta ola. Pero la verdad es que va a depender de cuántos casos tenemos. Podría solo ser un aumento moderado de casos o un rebrote y no necesariamente tener la implicancia de una ola, como fue la primera, la segunda ola que fue en el primer semestre del año pasado, o esta gran tercera ola que hemos tenido con muchos casos a principios de año. Doctor, se habla mucho de Omicron 2 y que la población que ahora se está contagiando de gente más joven, como lo vimos al principio de la pandemia. ¿Existe esta nueva cepa? ¿Cuál es su característica? Tal cual. Bueno, esto se debe principalmente, y respondiendo un poco a tu pregunta anterior, a dos causas. Uno, la instalación, que ya estaba, de Omicron 2, pero la expansión comunitaria. En las últimas tres semanas, Omicron 2 pasó a ser de una proporción discreta de casos, 10-15%, a 75%. Hoy día, más del 70-75% de los casos son por Omicron 2. Entonces, esta expansión claramente trae un aumento de casos. ¿Y por qué? Porque Omicron 2 por sí misma es más transmisible que Omicron 1. Y en todas partes del mundo, Omicron 2 ha desplazado a Omicron 1. Y es la variante que predomina en prácticamente todo el mundo. Esta instalación y esta expansión se ha asociado con aumento, o al menos mantención de un número importante de casos. Ese es un factor. Y el segundo factor es que hemos vuelto fuertemente, en este primer semestre, a la presencialidad y a las actividades presenciales de manera más habitual. Eso no tiene mucha vuelta atrás, porque la verdad es que tenemos mucho interés en volver luego, por la fatiga pandémica y por muchos otros motivos, ¿no es cierto?, a esta presencialidad. Particularmente, en los casos, esta presencialidad trae básicamente actividades sociales, y ahí, en las actividades sociales donde yo quisiera recalcar que ahí es donde ocurren la mayor parte de los contagios, y contagios a veces en forma de brote. También ocurren probablemente en lugares como educacionales o de trabajo, pero ocurren básicamente cuando se quebran las medidas de prevención. Por ejemplo, cuando en lugares cerrados se reúne gente sin mascarilla. Cuando, por ejemplo, en lugares abiertos los jóvenes se juntan diez a conversar o a mirar un video, un WhatsApp en el celular, y hay diez todos juntos y sin mascarilla. Claro, creen que no es necesario, pues están en el espacio abierto, pero pueden pasar muchos minutos muy juntos. Entonces, cuando se quebra este concepto de que el uso de mascarilla tiene que ser en un lugar abierto y a distancia de otras personas, si se quebra ese concepto y no se respeta en lugares abiertos, cuando hay aglomeraciones o en lugares cerrados, también ocurren los contagios. Entonces, son estos dos fenómenos que están simultáneamente y claramente se han duplicado el número de casos nuevos, se ha duplicado prácticamente el número de casos activos. El R, el porcentaje de positividad era menor del 5% y hoy día es del orden del 8%. Y todo, Daniela, hace indicar que es muy probable que el R sigue subiendo y entonces es muy probable que en los próximos días sigamos viendo aún un aumento mayor de los casos en relación a los que tenemos hoy. Doctor, en ese contexto, ¿qué tan importante es la vacunación con la segunda dosis de refuerzo? Estaba bajo el porcentaje, ahora ha aumentado. Por lo menos más del 60% de las personas han logrado inocularse esa dosis. ¿Es importante vacunarse esta cuarta dosis como ya se conoce? Es muy importante, Daniela, vacunarse. Y el concepto es que el COVID no se ha ido y peor, está aumentando. Y si bien hoy día, Daniela, estamos experimentando la instalación y esta expansión de Omicron 2, en Estados Unidos, ya un 30% de los casos son por una variante que no es Omicron 2, es parecida pero no lo es, y en Sudáfrica ya hay variantes Omicron 4 y Omicron 5. Estas tres variantes son más transmisibles que Omicron 2, de tal manera que si aterrizan en el país pueden transformarse nuevamente en una mantención de casos. Entonces, el concepto es que el COVID no se ha ido y podemos tener COVID para un tiempo más todavía. Y si alguien no se contagió al principio o ahora, se puede contagiar en el futuro. Y ahí es donde yo quería llegar, Daniela, a la vacunación, porque la vacunación es muy importante como una protección de más largo plazo para todos nosotros. Sabemos que los anticuerpos bajan en los seis meses y probablemente baja también la capacidad de protección de la vacuna y por lo tanto la cuarta dosis muy, muy necesaria para reforzar esta inmunidad y estar preparado para este aumento de casos y también para los probables aumentos de casos que pudieran venir en el futuro. Doctor Jaime Labarca, le agradecemos por esta conversación muy clara y abordando el tema del rebrote de los números de contagios asociados al COVID-19. Lo importante es vacunarse. La inmunidad disminuye después de que han pasado seis meses desde la última vacunación. Hay que seguir cumpliendo el esquema. Y ahí, como decía el doctor, ser estrictos en las medidas sanitarias. La utilización de la mascarilla en espacios cerrados, incluso en espacios abiertos, cuando no logramos mantener un metro con la persona que tenemos al lado, lavarse las manos es importante. Ya lo hemos repetido en reiteradas ocasiones durante esta pandemia, pero ahora hay que ser enfáticos viendo, por supuesto, este aumento de los contagios que podría subir aún más a medida que pasen los días.